que pasaba pescadores bienvenidos un domingo más al café con lentejas y para esperarte que no está salida y esta tarde tenemos con los otros agujitas que es un cliente hipertur que pasa ¡Ey! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Os va bien el directo! ¡Somos nosotros que estamos! ¡Somos un montonaco! Pues nada hoy nos toca ir a Query ya estoy en Query y esperaremos un poquito más de apuntar falta alguien por ahí para apuntarse no sé si estamos todos ya si en principio ya estamos todos pero 5 minutos por si acaso si me esperaré un poquito por si acaso a alguien le apetece entrar a liarla con nosotros y ya está el pez chompresa de esta semana es el bagre que es un pez que a mi se me da super bien y entonces me lo he puesto para mi es un pez que me he puesto para mi para que lo sepáis y como pensaba que venía mi hermano que se que le gusta mucho la perca le voy a poner la perca a él y entonces así todo queda en casa y si toca algo nos toca a nosotros cabrones que señuelos que se los haga a él a mi hijo dime hola ay ay buenas yo quiero decir una cosa a ver habla Kelu callaos callaos que va a hablar Kelu habla felicidades Pertur exactamente Pertur es nuestro Vicente cumpleaños de compañero hoy cumple 18 cumple 18 años Pertur es nuestro Vicente Calderón de la Iberia Lit si señor bravo gracias nada si no fuera por vosotros no hubiera conseguido este éxito correcto si no fuera por mi comparto mi premio con vosotros que quede constancia si no fuera por mi desde luego no quiero el premio no quiero que lo compartan entre vosotros exactamente no quieres premios individuales aquí todo es que detalle Pertur bravo bravo Pertur y ya está esperemos que saca el día ¿no? para empezar esperemos que saca ¿por qué? si luego te vas a comer una noche no sé no sé no sé por decir mira que bien y lloviendo encima sí tío sí que se mueven las mareas y por ahí salen los peces a comer ¿has traído jabón? he traído en la vaselina el jabón lo traías tú vale vale es que se me ha olvidado por eso te decía vale vale pues entonces nada sin problemas pues muy bien ya podéis ir tirando porque ya en cuanto se me encienda la vela le doy o no le puedo dar espera espera que igual tengo otro espera que le meto ya no que le meto ya vale vale que le meto y a ver si tenemos a ver tenemos directos en el discord no tenemos ni un puto directo en el discord soy unos yo no estaba poniendo pero algo ha pasado sois unos manganeanes macho que eres desgraciados ve macho un poquito de por favor si claro espera un momento espera un momento pues ya ahí va bueno aquí tenemos un espera que me salgo del discord y vuelta porque algo eso hola buenas 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 puedo pegar toda la competición así o toda la tarde que rico no ha pasado aquí funciona hostia nada las cosas hostia estoy cansado de ayer es que ayer fue un día fue un día duro de competición hay que decir que la verdad no fue bastante bien en la competición por equipos creo que tenemos muchas posibilidades pero bueno habrá que ver lo que hacen los demás también pero creo que salió bastante bastante bien a los dos equipos no os ríais no os ríais estoy intentando decirlo serio para que no se ríe a nadie aparte los dos equipos iban cojos si si exactamente si o sea íbamos a medio gas la mitad de un equipo la mitad de un equipo estaban ahí haciendo lo que nos debían si desde luego uno sacando bagres el otro comprando con el aspio obsesiona con el aspio si si desde luego que decir de mi aspio que va a ganar el carrete el que cojo un martillo y lo machaco el carrete como lo ganes pero que mierda si saco un aspio de mierda 300 gramos 300 gramos de mierda de aspio venga venga ¿dónde están los vuestros? ¿dónde están vuestros aspios? es que yo no yo no fui a por él ¿en el torneo no era el que lo sacaba más pequeño? el que se la sacaba más pequeña madre mía ¿de aquí quién gana? ¿el primero? ¿el segundo? ¿el último? aquí pues no sé no sé por sacar toda la cena o sacar solo no en principio hoy va a ser una estándar normal y va a ganar el primero el boss el boss ¿vale? voy a reiniciar el juego que gana que Artur dices exactamente que nos deje algo para temas esto tendría que ponerlo en el directo ¿no? voy a poner Vicente Calderón ¿será que caer algo a los demás también o qué? pero el domingo pasado lo llevaste tú ¿sí? sí, correcto ¿verdad? ¿sí que llevas dos segundos? la noche también ¿eh? y anoche también dos de dos lo que se sortea es esto para que lo veáis este juego de señuelos muy rico hostias entero de punta a punta esto es profesional una calidad buena una calidad buena estos los hice ayer fresquísimos de la ría me los quitan de las manos 2,99 cada uno vea que ricos estos no ¿eh? que maravilla esto es una maravilla de la técnica del spinnerbait ¿viste? solo pesca todo con eso pues ya está y encima esto es sin antuelo eso también sin antuelo esto es para que cada uno se ponga el suyo joder te voy a dar un te voy a dar un lanzuelo o sea un señuelo con un lanzuelo que no valga y luego dirás esto es una mierda no pesca nada exactamente te lo pones tú y si es una mierda es tu mierda tal cual total esperad un poquito a ver si se apunta a ver más no pregunté a Astur si se vienen a ver qué dice ¿qué dice? no lo sé no me contestan buenas hola hola ¿qué pasa? ¿qué tal? es que esto es un no parar joder no sé si se me a ver si funciona lo del discord así es que funciona así vale se vea un poquito muy bien hola 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 acular hola no me voy a llorar, por favor ¿Lentejas? ¿Hola? Ah, hola Que se había ido de la competición Que se había ido de la competición Y no estaba, vale, ya está apuntado Si es que había reiniciado, por favor Ah, vale Nos hubiera quedado así, bloqueado Bueno, ha reiniciado, ya estoy aquí Vaya Buenas ¿Qué tal? Bien, gracias Nosotros enfermos, chaval Las risas de ayer a las 8 horas fue Se me fueron por esos momentos, tío Sí, eh De nuestras locuras peniles Peniles, peniles También, también Ay Bueno Pues, eh, vale ¿Quién decías que se venía? ¿Se venía alguien más? Se viene, espera El Matador Lucas viene Matador Lucas Brutal 22, creo Puede, ¿no? El Álvaro debe estar de Semana Santa, ¿no? Por ello va sin aparecer por Twitch ¿Quién? El Álvaro No sé, no sé No, me parece que posteó algo hoy Por la mañana Estuvo prestando esta mañana, seguro Sí, porque posteó un trofeo que sacó de Rotal, creo Y algo más, no sé Sí, sí, estuvo hoy Nos está quedando un pronóstico de tiempo ideal, eh Sí, 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 sí Maravilla Chachi Piruli Que sabían que veníamos Hombre Le mando un mensaje al jefe del pueblo Sí, sí Al chamán Al chamán del pueblo Le dije Saca el palo del agua La mierda esa Que le da así Que hace un montón de ruiditos Y que deje de llover ¿A que van a los dioses? Sí, ahora sacarle la bandereta Señor Mayor, coge mi verón Buenas Hola Hola Ya está, suficiente Suficiente Ahí se está cerrando ¿Puedo ir a Sardina, no? Sí En el retulio Más bien, ¿eh? Tampoco En Texas A ti en WikiWiki Se te suena a zurrar Sardina Por los aparatos esos que usas No sé Yo es que utilizo Muestra tecnología Suena como cuando te estás Te estás cepillando Una muñeca hinchable ¿Sabes? Que eso es todo Esto es plastiquete Mueche, mueche, mueche ¿Sabes? Eso suena... Hola Hola Me ha gustado ver la descripción de Cervi Sobre la muñeca ¿Te ha gustado? Increíble Eso es que tienes mucha imaginación Y te la has imaginado la cara Con todo lujo y detalle Sí Sí, por favor Bueno, el resto queda a tu imaginación Y... Por favor Que tampoco... Tampoco hay que imaginarse mucho El sonido Salgo un momento Todavía quedará porque entre, ¿no? Sí Yo tengo que iniciar todo, ¿eh? Digamos, Merta Por si te sirve de ayuda Ha estado fallando todo Del juego y de todo No lo escucho nada Por favor, deberlo Empezaremos ahí media, ¿eh? De todas formas, o sea que Tenéis 15 minutos Para hacer vuestras mierdas Vale, muchas gracias Voy a coger cosas para comer Si no, ¿cómo no soy nadie? Señora, tiene frío Ey, buenas, M.G. Tenemos una competición De hacer deliciosas Por si te quieres venir A malgastar tu tiempo ¿Y ahora? ¿A mí hoy? Hola Hola Buenas 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 ¿Qué tal? Bien Ey, oh, oh, sí Hola Un, dos, un, dos Hola Hostia Hola, M.G., ¿cómo lo llevas? Soño, susto Joder, se le doy un montón ahora Acaba de comer, ¿eh? Sí La verdad es que se le oye ahora Todo muestra que Se le oye a tope, tío Pero bueno, tú prete dentro de una hora No te oía más floje No sé que me la pita, ¿no? Sí, tío Que no, chavales, que cambié el micro Que os lo vais a joder Me lo vais a escuchar bastante Oh, está guay Hostia Es que antes te tenía a tope Y no te oía casi, tío Ahora, pues, te puedo bajar Y se oye bien Y se oye mejor Se oye mejor A ver Si te oía este Se ve este Mira, lentejas Tú miras cuántos dinero de peces tiene Oye, ese franero Lo está retransmitiendo, ¿sabes? Que tenemos que hablar, ¿eh? Que es Luis Serri ¿De qué? Que tenemos que hablar ¿De qué? Si es un aumento de sueldo, olvídate Vale No, 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 aquí Bueno, que eso Lo tenemos que hablar Vale Que necesito cobrar más Bueno, lo hablamos Bueno, lo que necesito es cobrar algo, cabrones Necesito cobrar Necesito cobrar Lo que sea De las cosillas que he pensado Y como hay un cagara por medio Que hasta que yo me diga Bueno ¿De qué color lo queremos? ¿Dónde es cagara? Cagara, cagara Madre mía No, yo no Madre mía Que se avecina un buen sorteo Yo He hecho una buena competición Con buenos premios No con cosas random Mira lo que he dicho De tus espinas No ¿Qué? ¿Qué? No puedo decir Lo que estaba pensando O en qué O en quién No puedo decir más A este poder Madre mía ¿Pero tú a participar En el mercado? Y voy a hacer todo lo posible Con Tongo Con Hacks Con Chistos Con Álvaro Con Chistos Para que me toque mi palo Tienes que regalarlo Tío Joder Eso no vale Bueno, bueno, bueno Yo se lo digo Que mi hermano Hoy cuenta con ventaja ¿Por qué? Que tiene explotado Que sí Mejor Ah, pero Esta también La participa Ya está Lo tienes metido Vale, no Ni me da cuenta No te lo tienes metido No me digas eso A ver Esta no Bueno, en verdad El amor Merta estaba puesto Y se ha salido Si ha reiniciado el juego Y eso sí Sí, exactamente Entonces Venga, que empiezo ya ¿Vale? Venga, le doy Se empezó Vaya Ya hemos empezado Es cierto Ya hemos empezado Ah, mierda Ya ha echado un hito Vale, ya ha echado Pero rápida He visto Cuando digo que me echan Me echo más cojones Y digo más rápido Bueno, bueno Siete participantes En la competición Esto es la hostia No hemos tenido nunca tantos Es nuestra Es nuestra máxima competición El café con lentejas Es nuestro Booking Sígna Ya ves El puto café con lentejas No jodas Bueno, pues nada Ahí se matador Lucas Vámonos Bueno Ey Hola Buenas Hola matador Hola matador Bueno, que a lo mejor Eso no está en el juego No está en Twitch No, eso no está en el juego Esto es con nosotros diciendo Bueno, tampoco Sí, sí No se ve Me van mis pies ¿Y eso? Si se ven tus pies Que nada Son unos pies Joder Bueno, igual hay mucho Tío raro Pero igual se la furran Viendo tus pies Bueno, a ver Que tengo que hacer cositas Para ver Este ya está pescando ¿Ya podemos empezar? ¿Estamos todos? Que guay Cuando esto empezamos ya A ver si llegamos todos aquí Yo creo que sí Que ya podemos ¿Sí? Pues le meto Un tolo gordo Vale Entonces Quito esto ya Espérate hombre Tengo que quitar esto Y meter esto Que es el logotipo de la competición Y dejarlo ahí en medio ¿Eh? Como os quedáis Bueno, no es lo que sabe Bueno Aquí Hacemos esto así Hacemos esto así Vale Y ahora Aquí Y le damos a empezar la competencia Dale Vale Al ataque Soltao Una De aferno Tira Pueva Al ataque Él Suerte Que maravilla Que maravilla, si señor Como la lluvia en Sevilla Los dos cojones No ha salido nada Era un bagre bastardo Mira Pertus Uy, ya pido un bagre Pero esto que es Venga, venga, venga Muchachos, que os dormís Ahora me va a salir la mierda esa ¿Esta misma o qué? Uy, accidente Por muertos Bueno, esta no Voy a poner ¿Qué turno vale ganar, eh? ¿Cómo, cómo? No vale que ganes Claro, vaya por Dios Sería trampa ¿Cómo a ti malo europeo ahí a tope? No pesco nada Mierda No llevas mierda, niño Yo que contaba con ganaros Que llevo la semana buena No te digas Ya está, ya está Ya estoy en la competencia Toma Y vámonos Oye Oye Oye, mi marca no ha salido ¿Cómo que no? Así sería Así sería Porque habrías pescado una antes ya, ¿o qué? No Pues entonces No vale No vale ni para competir Esa pesca, ya ves tú La mierda Será posible Mira, mira, mira Toma Vamos a revantarte Oro Podéis hablar de algo Todo eso que veis también Estamos concentrados Totalmente Yo hablo Pero como no calcó la tecla No se me oye Ah Bueno, bueno, bueno A pobre le faltan varios dedos Nos perdió en la guerra ¿En la guerra del 24? Sí Voy a poner ¿Qué pasa? ¿Tenéis resaca de ayer de tantas horas o qué? Es que hoy no decís nada Sí, tío, eh Casualmente hoy El torneo tocó también en marca Vete, vete ¿Cómo arreglar? Yo no estoy más Chogar a la de marca Yo más Yo más Que estuve de noche, tobío Yo lo menos Gracias, Álvaro Has llegado tarde, tío Estábamos ahí mirando a ver si llegabas o no Pero no sabemos si estabas Mejor está Me cago la hostia Ah, no Ah, hostia He pensado que sí ¿Qué estaría ahí? ¿Qué pasó, pues? Por eso es lo que te comenté antes Que ya ayer no lo vi No, no, pero No, ayer no estuve en la Iberia No habíamos hablado Sí, ah, hostia Pues no me di cuenta, tío Sabía que no había estado Bueno, no sé, tío Qué raro Bueno, tendría que hacer nota Con los colegas Yo a partir de las Siete de la tarde ya no estaba Va, va, va A ver Es verdad, tío ¿Por qué no ha salido Mi perca de 580? Pues tú y tu trabajo No he podido salir ¿Cómo estás pescando a Pertur? No, Pertur Merta, perdón Hostia, me he puesto a plomo Ah, vale Es que solo se puede de alguna manera, ¿no? Madre vez A spinning solo Hostia Vale, no me he dado cuenta Yo tuve compañero Bueno, si es un plaido A veces no Bueno, no te preocupes, Álvaro Que ya haremos más competiciones Y más mierdas Y totas Será por hacer el mierdas Eso, no te preocupes Que no tenemos fin Para hacer el chorras No tenemos fin Ya, tío Claro, me había perjudicado Dice A esas edades Uno lo que quiere es divertirse Ay, yo me acuerdo Cuando era joven También, como él Qué tiempo es aquello Corría el año Pues no era Era el siglo pasado No te digo más Madre mía Buenas Ah, vale Tío, algo ha pasado Hola ¿Qué ha pasado? No, no, no Me he puesto a cargar los cascos Y ha ido todo Creo que Muy miedo Ah, me dejó Fijo que estaba ya haciendo los hacks Para ganar No lo dudes No sé, se me ha ido todo A la mierda Justo cuando tenían trophy de cada Sí, sí, seguro No, sí, sí Era trophy azul Aparte Estaba ya ahí Cebrando y algo ha pasado Y el del otro Te estaba saltando la barca Menos más que la trophy Pertur está Está en fight Pertur cualquiera Está intratable El cabrón Llevo buena semana, ¿no? Uf Sí, sí Pero en los torneos En lo demás, no Libre Un trabajo ¿Y el comayer libre? Sí, David La pisada Padre Toma Y comeroslo con patatas ¡Boom! En vuestra cara Es una mierda Ya lo sé Me parece que ha sido duro 900 gramos de bagre De mierda De bagre Me ha hecho ilusión Solo me faltaba el bagre Joder Trofe Mira, trofe Mira, trofe Tuenca, ahora ya lo tienes Y yo también Dejando las cosas en su sitio Un quarry Un quarry Un quarry Toma Salvinu Un quarry De 5.700 Que bueno Tío Tienes ni idea De pescar Siempre Siempre Vamos a truchar Antártida Estoy a tope ahora mismo Estoy en la cresta De la ola ¿Cómo va? Cuento un poco ¿Cómo vamos? Eh, no tengo ni puta idea Ahora, ahora Ahora, mira Yo ya os digo ¿Quién va primero? Uh, ha metido el cagordo No, ya está, ya está Eh, que cabrón se ha japado Los tres, madre mía Hostia, habéis visto Un pescado guadísimo Eh, a ver Primero va lentejas Primero va lentejas Silencio Silencio, niños Niños Silencio, niños Si es que sois como niños Olé, mira Mira, mira Porque viene Mira, que bonito Toma Madre Joder, macho Menuda elección Nos acaba Primero Ya se ha puesto primero Sí, sí Primero seguro No lo voy a mirar Porque seguro que va primero Sí A ver Primero va lentejas Segundo va a Certipolio Que no sé quién es Pero muy buen pescador Después Kelu, Pertur Matador Gubita, Mertalium Y Jesusa Jota, jota Jota, jota Así que eso es lo que es ¿Parece bien? Mira, todo eso por el lentejas Ese cabrón Vamos Pues vamos a enchar un trofe Joder No sé si será una trucha O dos O un mendace de dos kilos o tres Buenas Buenas No pescáis nada No pescáis nada No pescáis nada Oye 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 Tío, qué enganchado Ni Qué has enganchado Ni Qué has enganchado Joder Si lo estuvieras Estuvieras Estoy poniendo tiempo Lo estuvieras Retransmitiendo Tío Lo podríamos ver Todos Joder Pues si estoy Retransmitiendo Los cojones Estás retransmitiendo ¿Cómo vino? Ah, bueno Pues cuando he reiniciado Ayer sí Sí Va, vale Va Esto se arregla Ahora no te lies A ver si vas a perder El costado Buenas Hola 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 ¿Todo bien? Sí Ha entrado Buenas de nuevo Hola 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 En Texas A ver ¿Dónde estás? No estás Retransmitiendo Es una mierda Oh, qué precioso ¿El qué? Hostia Digo, ¿a que no saco Ese pez hoy? ¿El bagre? Yo es de los que Menos he enviado Yo por aquí En En Quarry Pues os vais a cagar Con la siguiente Que ya la estoy preparando Os vais a echar a llorar No, será tan mala No, no creo Que se venís ya Os adelanto que es en Belaya Y que no es a Spinning O sea, ella suya Ahí os lo dejo ver ¿Vos va para la nota? No ¿Ya la has sacado eso? No, tío A ver si puedo ver Tu retransmisión Es que no sé por qué No se ve Joder Se me queda ahí No se ve, tío Tu retransmisión Es una mierda esto Pero si yo la he puesto Yo la tengo puesta Como Para mí no me sale, coño Me sale ahí Unos cuadraditos ahí Como pensando Pero no sale Unos cuadraditos ahí Unos cuadraditos ahí ¡Gracias! No se ve, tío. Es que no se ve. ¿Por qué no se ve? Más rollo. Dejar de ver. Ver. Otra vez. ¿No ves? No me deja ver. ¡No me deja verlo! Se queda cargando el de lentejas, tío. Ah, pensaba que eso no había pasado a mí. Gracias, amigo. No sé qué ha pasado con Discord que no... Pero ahora no puede mirar. No, tranquilo. Saca el pescado. ¡Pescado! Tampoco sería muy bueno. Bueno... No puedo coger que se ha caído. ¿Está buena? ¿Está mejora? No, mierda. No, mierda. No iban. Ah, mercenico es para con demás. Ciberse o para... O, otro tipo ya! Buuuu, buuu, buuu. Buuu, bu워요, buuuツ. Buuu, buuu, buuuu. Ya empieza, ya empieza el show ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo, por favor, estoy pescando, joder Eh... A ver, eh... Vamos a ver... Esta ¿Dónde te voy a ver que es S8? No, es S8 Vale, es S8 Una de estas Estas tengo... un poco cada, eh Pues, eh... El 1 Perfecto Oye, que me había adelantado todo, tío ¿Pero esto qué es? Pues esto es una competencia Una competencia La gente es mala, la gente es mala Uff, tío, me voy a encontrar No tiene la competencia Nada, tío Nada Pide un bagre buenísimo, eh, ya Nah, de mierda Bueno, a ver... Tenía para que ir con uno de estos Estos... Uff... Ya está, ya veréis... Buah... Chaval... ¿Cuántos? Cuatro y pico, el reo ¿Qué pasa? Bueno, un reo De cuatro kilos ¿Cuántos? Cuatro y pico, el reo Y saco un bufado de seis kilos Y saco un bufado de seis kilos ¿Pero qué mierda es esto? Buenas Buenas Hola Hola Buenas Ahora se ve, ahora se ve a lentejas A ver... Buenas Buenas Hostia Lo que viene por aquí Cuidado A la trucha asturiana A la trucha asturiana A ver si se usa soltanto peces A ver si se usa soltanto peces Vamos a... Vamos a ver un poquito Vamos a ver un poquito como... Como pesca lentejas Veamos 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 a lentejas pesca A ver Vamos a verlo Si, yo quiero... A ver A ver Ahí podéis verlo Podéis apreciar La manera de pescar Maestro lentejas No pesca una mierda No pasa nada No te preocupes Se puede crear otro premio No Se puede crear otro premio ¿Y más? No pasa nada ¿Vale? Tome un bagre ¡Vamos! Ya lo tienes Toma ahí un bagre Vamos Ya lo tienes Venga chicos, vamos Como veis ahí a lentejas Como me la va a agredir Hostia, que bueno ¿Estás retransmitiendo tú eh ahora a lentejas? Está todo el mundo viendo hacer tus mierdas Mis cosas, mis secretos Tus sucios secretos ¿Qué pasa? ¿Ha ido esto o no? Ah vale, pues está esto así Pues ya está, ya puedo leer Ya queremos algo En otro momento Yo creo que vamos a estar en Ver que están Ni a dudas Hacer el baile de La otra vez pescado El baile del pez El baile del tuki-tuki Vamos Me pican Si hago el bailecito y me pican Me parece que me parece bailar Si, el caso es que se ve que te han oído los míos Que a mí también Hasta a mí En la lanza La lanza Hostia, una seban de 2.800 kilos Qué buenas las truchis Sí, baila, baila Baila, baila Me están picando a tope ahora Es una pelca más gorda Es una pelca gorda Te meto aquí Pelca gorda No sé No sé Venga va muchachos Que se huele Que por primera vez Me voy a poner de bagres Morao Yash 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 Virgen del motocross A ver qué tal va esta vueltecita Esto está perdida Ya está la competición A la moda Andi viene Esto que Olé Ya tengo los 3 Qué maravilla Me veo fuerte Me veo fuerte Bueno Autorizamos el cuadro Primero en Texas Segundo Kelu Tercero Pertur Cuarto Cerdi Jesusa Matador Merta Merta va el séptimo Bien Vas bien Merta Otro Madre mía Ya has pillado Ya lo has pillado Cuidado Cuidado Ya lo tiene Ya lo tiene He pillado la bolsa He pillado la bolsa He pillado la bolsa Madre mía No sabía yo Que estaba en modo tan profesional En 5 minutos Con los trozos No para No para ¿Verdad? Un otro De otro ¿Estás enganchado con algo? ¿Gordo? Mezcla con la barca ¿Eh? Qué maravilla ¿Piensas algo enganchado gordo o no? Vale, va a ser desgraciado No tienes nada Coño ¿Por qué conoces pescables? Con 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 cosas Con 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 la Spikereta O quien hace más gordo Al Al 153 O O Al 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 Que lleva el Pelo rojo Y es verde Con puntas negras Pero Sí Un acipi Saberino verde Es pique No es pique Espérate Vamos a ver Este lo voy a Joder que me están picando ¿Cómo vendaste ahí? Vamos Un reo ¿Cómo a Salmón rosado Tú? Sí Salma Flava Los reos Totalmente Ler Con Sí Es pique Es pique Verde He puesto ¿Pero qué color es? De tres gramos Por ahí La verde Vale Verde con puntos negros Amigo No digas negro No se puede decir negro No se puede decir negro Moruno que llega La verde con puntos oscuros Tío Lucio Ahora está picando Pero es que está picando Tómenos Eso No somos nadie No serás nadie tú Es una persona respetada Y famosa Buah Buenísima 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 Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Saludos Saludos cordiales con las que se acabó esta mañana y no vas a sacar ninguna hora si, joder son mi señora que está con el esto que se congela el esto si, a mi también es la conexión macho cuando activa los hacks te pega un bajón de rendimiento si, esto hay que mirarlo hay que mirarlo vamos a ver que podemos hacer con esto es que está todo esto aquí esto es una puta dejar de salir buenas buenas ahí y esto dejar de ver dejar de ver perfecto vale, a ver a ver si a ver si ha hablado mejor una vez que pillo los tres peces y resulta que para los tres peces son malos a ver si se si va mejor lo que pasa es que si sacamos cien para atrás en peces es un hecho cojones si por los cojones es un récord de los mundos mundiales del universo a ver si pasamos si pasamos que funciona esto un poco mejor yo lo he sacado con con mucho cuidado de bajo el agua color cobre he vuelto yo lo he sacado con estos los peces que van por encima del agua yo estoy con el de color cobre y estoy sacando de más de kilo pues que está enganchado esto rojo esperamos que si tú lo has sacado de kilo yo estaría lo que está sacando es más de kilo y es con cucharilla de color cobre optaría por opción de 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 iba a decir de virtud de lenteja porque el mío ha sido de 200 gramos no, no eso, eso lentejas banea el cerdí tienes razón, Emeji que gilipollas sois todos voy, Eme que estoy sacando aquí otro trofe estoy intentando arreglarlo joder ahora mismo lo valió con un gusto wow wow con un gusto wow cuando puedas escribir que así te puedo valer a más fácil me tengo que buscar grabamos poco a poco voy de gramo en gramo en la perca si te das cuenta 2,32 2,22 y así estamos sacando trofe de 60 gramos entiendo eso no está apagado joder no sé por qué es que no sé por qué sueño contigo eh, está ligado a 111 vamos mejorando están aquí las vendas hace las vendas están a la izquierda de la isla a la izquierda a suerte ¿sabes? un tío matador que pedazo de vendas que se ha sacado hostia si 400 ya te digo 400 400 kilo digo al 34 matador al 34 mira que grande mira que grande va mejor ahora va mejor ahora ¿no? ¿no? la isla uy que vengo como una isla bien bien esquivado bien esquivado Eh, bien, buena ¿Estrofin, esta? Eh... Una maniobra, eh, me refiero a que has hecho Bueno, sí, hombre, claro Ha sido el Fórmula 1 ese que estoy entrenando Por la carrera que ahora, pues Pues va, hoy corre la 5 Me estoy metiendo ahí En el papel Ok, 160 ¿Cuánto lo tenía? De 163 Me quedan, güey Eh... Ferdi, ¿estos peces se pueden cocinar O hacer comida con ellos? ¿Cuáles? ¿Pero sabes? Los que estamos ahora, los vendace y las pecas No Eh, no, los luces ¿Pero a lo que te refieres aquí en el juego? Sí, se puede cocinar Y cuando lo sacas pequeño El bagre El bagre de 2 a 10 kilos Ah, de eso que los lleva Sí, para cocinar o secar Sí, exactamente Que los lleva al secadero aquí y tal Sí Correcto Pues en vez de tirarlo Pues comida Ahora va bien Gracias, Em ¿Ves? Ahora sí De nada Suerte Gracias Nada Ey 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 Buenas Es de una perca gorda A ver Pero no le insultes a la perca ¿Qué te ha hecho ella? Ticho gorda ¿Qué te ha hecho ella? Hostia Aquí viene una bestia Ah, puto orio Tío, la semana que viene vacaciones Tío, qué maravilla Vamos, no me vaya a soportar ya Una semana entera aquí dando por duro Todas estas en OLE, te lo parecen Sí Sí, también Esta es la de los oscuros Una especie Una especie Claro, claro Aquí hasta el obispo El obispo Oigo El salpepino De igual Salpepino de los doscientos ¿Salpepino? No Bueno, tío Fotito Mira, aquí No te escape Esto es un vendance ¿Vendance? 116 gramos Tío, ha hecho un yagüinge aquí Que no lo hacía Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Parece que la cosa se va animando ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que primero va Lentejas Sigue, Lentejas Después Vaquelu Después Matador Lucas Atención que se ha puesto el tercero Pertur Se le puede caer al tinto Jesús a la sexta Tiene verdad Que no se le oye Igual está hablando Pero no Estarás peleando Con el vendance De 50 gramos Oye, Patrón Vosotros no os la zurráis nunca No, no me dejes Ni un rato tranquilo Pero te hemos interrumpido Claro Por haber Necesitamos hoy tu voz Acierto pelada Acierto pelada Si lo estoy escuchando No lo vas a escuchar Me voy a ver agua Que estoy jodido Venga Pesquemos Por la noche aquí Si que era Dar vueltas Por dar vueltas Me parece Si no recuerdo mal No, 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 no Si Si pica Si pica Ves Como si Hombre de poca fer 159 Me cago en los vendances Es que no hay Es que no hay grande Es que no hay grande Es que no hay grande o que Si, no hay grande Si No hay salido Venga Dame una alegría Vale Alegría de vivir Voy a poner una de 12 gramos A ver si Míralo Míralo Con su vendace Míralo Con su vendace Pero queréis dejar de fijaros en mí Por favor Claro Porque no eres tú Si lo hemos despertado Lo hemos despertado Habrá sido la cría Hemos despertado a la bestia Si Míralo Está su señora cuando Con dos cuentas Es que No puede hablar Si Yo aquí he echado Del sofá El tío Madre mía Eso Eso no se vale Si Que le gustan mucho Las multicuentas Si Ya verás como se entera Eso se llama explotación Si Lo dijeron ayer Los del Fran Y eso ¿Qué pasó? Que no se puede usar dos cuentas Una de chica Y otra de campo Se estaban quejando Que había uno Que llevaba dos cuentas Pero la persona Que se estaba quejando A los 3 segundos Se le olvidó De la queja Y dijo que Él tenía 5 cuentas ¿Qué dices? Si Si Y es uno del grupo Que está con el chat Digamos Con el streamer este En Fran Movida de otro Problema de otro Que Genial Si No Desde luego Que lo juego No 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 Allá Cada uno Con sus películas Bueno Si Que Cada uno Con sus cosas Que en Todas las casas Hay mierdas Pero Pero Esto no va a entrar Será verdad Vamos Lenteja segundo Vamos En verdad no he sido yo Yo he pagado He pagado a otro para que te hiciera Yo no hago esas cosas Me he chocado Si pues yo estoy ahí Mira, mira, mano Estos le sube Le sube bastante Le va a poner Le va a poner Tercero, cuarto Por ahí Estoy con los reos No me dejan No te dejan de vivir Se me actualiza Eso, juego tercero Mira que voy bien Venga, Merta Tuyo Ganaba el último ¿No me lo hemos quedado? Tengo No te acerdo No te acerdo Estoy viendo a tu cuerito No me mires del culo barra no, si de noche ya veréis de noche entran todos los grandes a mi me sonaba que de noche aquí era un poco ridículo hace tiempo que no venía, pero me sonaba ridículo ¿de qué? de vendace mentira un kilo doscientos tres gramos ah, sí como el nombre es muy grande no cabe entonces hay que quitar uno salen de boca y me deben meter en uno han puesto una porra bueno, hay otro ¿con qué decir que saco el bagre? con gusano rojo que tengo la punta de correr rojo sí yo los saco los grandes los que me han entrado con color cobre yo con el gas fantimino con un fantimino 001 el de la cabeza roja ha quedado chiquitín pasa pasa basta No es que nada. No estáis nada, eh. No se espabiláis. Nuevo espectáculo que estamos dando. La competición. Voy a comer algo. Ahora cuando se haga un poco más de día es cuando empiezan a sacar ya los gordos. Seguro. Vamos, vamos. Vamos, chavales. Se pone a verla primero. Qué maravilla. ¿Te llevo lo que sirve eso? No, te pones el primero y no ganas nada. Ah, el señor es el mío. Solo es una excusa de... Hola, ¿no? Mira, Cerdy le gano en dos veces, pero como en uno no es... Es que es buen tío, ¿le? Venga, que se me ha dormido el personaje, ¿eh? Claro. Cerdy, por lo que sea te pasa lo mismo que a mí. ¿El qué? Que se te ha dormido el personaje. Vale. Vale. ¿Qué pasa? Tampoco son estos donuts pequeños. Pamplona. Donete. Pamplona. Pamplona. Pamela grande es mía. Te habéis oído. Bueno, soy ella. Me he bajado. ¿Qué? La Pau. Espero que me entienda. La Pau. A ver. Me he bajado la Pau. Hola. 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 Buenas. Buenas. Hola, que se despiertan los reos, chicos. Hola. Venga, vamos, vamos. Vamos, equipo. Esos os sois. Venga, a pescar algo. A mí es que no se me quieren enganchar los bagres. Atención, Matador Lucas, segundo. Ha entrado en el top dos. Claro, segundo. Pues es segundo. Pues eso, el top dos. Si no es el primero, pues el segundo. ¿Qué, Lu? ¿Has sacado una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? No, todavía no. Me aceré el otro día, pero no lo saqué. Uh. Pero con esto me pongo Primen. Primen? Pues no. Pues no. Pues no. Estoy pescando en nada. No me va a agradecer a la que sufra. Tu marido está pescando mucho. Dile que te dirá cómo. Desde luego. No es ni parecido a su señora cómo pescas. No creo que se lo diga. No, se lo va a decir para que no. No. Ni de coña. Yo no se lo diría tampoco, eh. Sí, ya se han despertado los reos. Sí, ya se han despertado los reos. Aquí no me pica nada. Mira que madre. Más frescos. Mira, mira dónde me ha metido. El quinto me ha metido. Vamos ahí. Mira Pertur. Había empezado de puta madre, eh. Y como se descuide va a quedar el último. Sí, es muy fácil. A ver si te crees tú que esto es todo. Jiji, jaja y gana competiciones, eh. Ah, no, a mi hijo. Jiji, jiji. Jiji, jiji. Mira que como me pique un padre bueno en el último momento me va a partir, eh. Te va a picar. Te va a picar. Te va a picar a ti. Te va a picar a ti. Te va a picar a ti. Te va a picar a ti, desgraciado. Te dejaremos en nosotros que te pique. Exactamente. Bueno va, pues si me dais permiso. Jiji, jiji. Jiji, jiji. Hostia, atrás se va. Qué bonito. La truco y polla. La truco y polla. Oh, tanda. Wow. Ti, 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 ti. Eh. Ti, 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 ti. Ah, pues no, que no tengo. Estos son ti, 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 ahora. Joder. Extra. Pi, es tal. 見 vou a picarla. Puja y la. No veo pescar nada, perdonad que os lo diga, pero el té malo de dos kilos no salió, vaya pues por eso, igual, pero el té malo de dos kilos, un pequeñito, pero es más pequeño A mí no me entran ni a tiros los bagres, eh No lo estás haciendo bien Venga, un agordo No se ha pegado ya la primera opción en la fórmula ¿Ah sí? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? Pero será, hostia, si esto es muy grande, entonces, ¿eh? Un reo Su madre Bueno, por lo menos en reo y en seba me estoy llevando una playera luego de aquí Sí, Cacho, te lejo a ti ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Está calentado! ¡Hasta calentado ! ¡Hostia, mira! ¡Ole, otra seba! ¡Liquinillo! ¡Muy rica! ¡A la sal! Va a empezar la última cuarta hora, ahora es cuando sacáis los gordos, ¿no? Bueno, yo no lo veo Sí, sí, yo ya activo la calla bífida No lo veo por mí Eh, Merta, es un... Libby ¿Se sacas un padre o un...? No, un padre no Una perca de río Un poco más Te adelanto Y tú estás Qué maravilla Yo no pensaba que estaba hasta arriba No hay manera Ya es Venga, vamos aquí Ya están picando Ya están picando Vamos Vamos a restaurar Que todo un río Me cago en 10 Ya está el cerdo Haciendo trompas Con cuatro cañas La caña visida Pero no se puede ganar Pero la hoja de reclamaciones Señores Hostia Soltando carrer de aquí Hostia, esto sigue una bestia Me da a mí Me da a mí Venga, sácalo Vamos, ya lo tienes Que lo saque Hostia, me sigue sacando Madre mía, ya estamos A mí siempre me tiene que tocar En el último momento El pe gordo Que me joda Pedazo de ti malo Que se la saque Que se la saque Que se la saque Por un módico precio Saco Mira que nos emocionamos Estoy mirando el dinero que tengo Vale, parece que ya viene Sí Ya viene Venga, venga Venga, hace Trophy Está sacada una otra chica Esa de 7 kilos O algo así Me da a mí No, no, sigue tirando No tiene miedo Trophy, ya Bien Venga, vamos guapa Que ya está oliendo A los cachorros de la cocina Aquí no hay bagger, ¿verdad? Sí Si lo hay Claro, es del pez de la competición O sea, bagger sin uno Ya, ya te había entendido al principio Pero nada por decir No, al principio no Vamos, vamos, ya viene, ya viene Vaya mala suerte, matador Vaya por dos Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Y lo sabe Estáis aquí Hostia, que lucio, chaval De 3 kilos, nada más Ya está ¿Ese es todo tu poder? Vaya, señor Salir dando falta Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso que está poniendo por ahí? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? Eh, hola 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 Hey ¿Buenas? Hey Hey Esa vela Esa vela en el directo Buenas La vela dice en el directo Es una mierda que me ha salido Eh, dos señores diferentes Sí ¿Y eso que está en el agua? Mira, mira, mira Esa que me ha salido en el agua ¿Lo veis o no? ¿Qué es eso? No tengo ni puta idea, tío Yo me estoy siguiendo al tío Una puerta abajo, tío Tira una puerta al agua Hey, yo me he fijado en los dos señores Que llevas a las dos diferentes Pero el del agua es Sí, no sé Vale Nah, más pequeño ¿No? Vamos a otro chico ya. Vamos. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vamos ahí. Hostia, eso va para arriba. Fue a la merca. La virgen. No me va a dar tiempo de sacarlo. Dios. Esto que llevo ya no me va a dar tiempo de sacarlo. Ya verás. F. F. Se ha coronado. Sí. Se ha coronado, my brother. No, no. Has vuelto del principiante. Toma. Qué lástima. Si no fueran los señuelos para lentejas. Se lo daría, eh. No, 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 pero son mías. Claro, claro, por eso. Se lo daría, pero claro. No puedo, ¿sabes? Tengo un contrato que me obliga durante un tiempo a darle todo, eh. Poma. Os quedáis ahí. Eso por un lado. Y ahora voy a sacar un par de gordo. ¿O no? La renta del botespira, eh. Ah, te arreglo. No me gusta. No me da tiempo de sacarlo lo que llevo. Vale, ya por dos. Te esperamos, eh. Eh, ¿qué es esto de anzolo dañado? Nunca me pasó. ¿Cómo? ¿Cómo otro chico ya? ¿Cómo que anzolo dañado? ¿Cómo que anzolo dañado? Ni idea. ¿Sí o no? Que compras anzolo barato y es lo que pasa. Claro. Lo que tengas. Ay, a los chinos. Bueno, nada, no me da tiempo de sacarlo. Se rompió el spinnerbait. Menuda mierda me dio aquí el colega. ¿Qué tú, José, me dices aquí? ¿Qué es esta basura? ¿Qué me das? ¿Qué dices? ¿Ha ganado muy rude? Sí. Tiene toda pinta. Sí. Total. No sé. Sí. Pero es que... Esto... Esto... Aquí pasa algo. ¿Qué pasa? Gracias por la señora. Eh, ahora me están picando. De nada. ¿Se nos ha ganado? Yo. Ah, pues no. Ha ganado Gopita. Mira, mira qué ristra de ahí. Mira, ahí lo que pone en la pantalla. Eso es mentira. O sea, a ver. No es que tienes problemas. Es Ferdi ahora con el ordenador. Es que tengo... Sí, sí. Es lo que le está pasando. Me están picando, Ferdi. ¿Quién ha ganado? Yo no yo. Porque a ti te sale Gopita. Vale. Aquí hay algo. Algo hay por ahí mal. Sí. Sí. Fíjate en la caña. Ya lleva tres señores cortando. El otro día lleva 14 o 15. ¡Wow! Y tiene una cosa por ahí en medio del agua flotando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es verdad, tío. Sí, sí, sí. No, no. ¿Qué se va a hacer? Sospa, en la poli. Un choquilazo de los ochocientos de Reo. O dos. Hostias. Eso acabo de sacar ahora. A ver, entonces, eh... Un buen encenso. Se defecte en, a la mierda. Este no. Uno, uno, uno y uno. Vamos a vender Pues acabo Álvaro Nos meo en la cara como una perca tropeo Si Ya te he dicho yo que llevamos algo de ventaja Pero cabrón La última vez Muy bien Estoy dándole ya El premio El premio era un juego de señores de estos Super chupis Los anzuelos hay que cambiarlos Si no pasa algo con los anzuelos de mierda Que van Y decir que es culpa mía Por eso lo doy sin anzuelos ¿Y ahora por qué vamos para acabar el día mijo? No lo sé ¿Queréis ir a algún sitio chicos? Si os ocurre algo Yo voy a verme un rato las formulas Luego si eso a la noche no podemos Sí Álvaro El chat de los señores M fue por la competencia Lo que pasa es que hay gente que todavía se quedó dentro No es un chat que No sé si se va a utilizar habitualmente Pero al principio era para competencia No me parece que hay gente que se va a quedar aquí Porque están cómodos Pero bueno Sí Ahí está ¿Lhe does a banear Bubita? Que acabo de postear el trofeo Bueno Banealo Hola Hola ¿Qué tal? Buenas El más pequeño que el de esta mañana Vale Bueno, yo tengo que reloquear Oye, que bueno Si había percas para entregar 8 Bueno, chicos Pues yo luego me asomo Vale Hasta luego Chao Bueno, a ver, algún trofeo que tengáis por ahí Ganas de intentar Venga, ¿qué queréis? Yo tengo uno, pero vais a decir Uy, ese no, que es muy fácil Uy, ese no, que es muy fácil, venga, otro La lamprea de Tunguska Uy, la lamprea de Tunguska Ya estuve yo ahí Ah, no, estuve en la del río Don ¿Cómo se pesca la lamprea de Tunguska? Es que nunca pesca ninguna en ningún río Tengo en línea A ver los récords Es una móvil a la lampreas Muy aburrido para que la gente lo veamos Yo no he sacado ninguno Ni yo La lamprea ucraniana o la lamprea siberiana o la lamprea caspia De caspia 18 gramos y el récord mundial De caspia, niña, niña No sé No sé, Rick Parece falso Los corégonos Los corégonos Ah, estoy, yo también voy a pitar peces Pescarme a cuchillo Bueno, aún no habéis decidido dónde ir ¿Qué dices, amigo? ¿No habéis decidido dónde ir? ¿Queréis probarla a la lamprea esa? La lamprea esa es jodida, eh Es muy aburrida eso, me imagino Sí, yo, ya te digo Yo estuve en Río Don Y me comí una noche de agua Fuerte, fuerte, eh Muy fuerte No, hombre, vamos a por algo que sea pesca Aunque no saquemos el trofeo Por lo menos que se vea cómo se pesca Correcto Esto miradlo aquí, peces Venga, a ver, miradlo, a ver qué encuentras Bueno, que nos falta a todos es el trofeo Hombre, corregonos peles Corregonos peles ya lo tengo Otro Y el Nasus también Me falta el Ripus No, 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 no Mira la rosipedia A ver lo último que hay A ver qué es Bueno, si quieres pescar el último que hay Pues en Tundusca El último que han publicado ¿Y es? Es un Nesquiv No, a ver, a ver De 130 kilos tampoco Bueno, lo puedo intentar Luego está la El arenque de Kistler ¿Eh? No sé, ¿lo tenemos? Sí, ¿no? No, creo que no No lo sé ¿Arenque de Kistler? Sí Con casi PN Ah, ya lo tengo Ah, no Arenque de Kistler ¿Qué es eso? La, los Akalesi No sé, aquí Aquí pone Kistler Sí, es posible que sea eso La, los Akalesi ya lo tengo Bueno, pues la siguiente es La Brema Oriental Ya lo tengo Venga, más Siguiente Son carpas En 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 Carpas Carpas a montones Bueno, si queréis ir a por la Brema Oriental ¿Tú la tienes, amigo? Me parece que sí De la Yo no Nunca he ido a por ella Luego está aquí este Que es muy feo Tiene punto Feo Sí Ah, ese Buenísimo Ese sí Sí que me interesa Ese es un Gobio, ¿no? O Gobio Siberiano Ah, no Gobio Siberiano No, yo decía El A ver si te lo encuentro Ya verás Igual un coregano es algo, ¿eh? El de los puntos Esos que decía El de los puntos Esos que decía Yo era El de los puntos El de los puntos El de los puntos El de los puntos Me lo he pasado Y no lo he visto Vale A ver si lo encuentro No es ninguna lente Debería de Cawins Debe ser uno que no tengo Seguro No, este no Beluga no Tal, no se ve Cisco Francisco el Siberiano Estudión de la Pirula Cutún del Caspio Este Cutún del Caspio Enactura ¿Enactura? Enactura ¿Cómo lo ves el Cutún? ¿Dónde se saca? No tengo ni Ni idea Yo con lombriz de tierra No cogí A ver si yo peco alguna El Cutún Yo nunca peco ninguno Pues había un Un sport De Cutún del Caspio A mi hijo Un momento Vengo ahora Vale A ver Vamos a ver El Cutún del Caspio Vamos a intentar El Cutún del Caspio Un pez Muy 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 chungo Pero es muy chulo El trofeo Del Cutún del Caspio Es guapísimo Venga Vamos a ver Ya ves que sale Cutún Es que no creo Que haya spot De Cutún del Caspio ¿Eso es en la Jtuba? ¿Qué? 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 ¿Jtuba? Eh ¿Cómo? ¿Por? Uh, puede ser ¿Eh? Perdón A mi José ¿Qué quedasteis? Cutún del Caspio ¿Cómo se pesca eso? Ni puta idea A ver ¿Por qué lo que estamos mirando? Aquí Empuje Caspiano Y se me halla Caspiana ¿No será? No, yo El empuje tampoco ¿Tampoco? No, porque lo acabo de mirar Y no se parece Es que no sé ¿Cómo se Dónde se saca El puto de Cutún? No, Caspio ¿A dónde vamos? ¿Y cómo? Contarme Eh, pues no, estamos mirando A ver si podemos encontrar Algún spot de Cutún del Caspio A ver El Cutún Se pesca con hombre de tierra Parece ser Por lo visto Y yo creo que es aquí Black Sea Cutún ¿Cómo? Black Sea Cutún Se llama Black Sea Cutún Sí El Cutún del Mar Negro Vale Pues vamos a Jatuba Nos vamos a Jatuba Amigos A intentar El Cutún Del Caspio Y este está 156 91 ¿Y eso dónde cae? Lo miro Pero Gracias Bueno, al final Mapa me voy Vamos a Jatuba Pero yo no sé Pero yo no sé Si este señor Está en la Ah, no Este está en Nada Este está en Don Ah, no En Don no ¿Cómo va a haber Un Cutún de Caspio Entonces Le se llama Black Sea Cutún Ah, pues no será Es que yo creo Que lo pesqué Quiero recordar Que lo pesqué Al lado de la base Tirando al río Grande Creo recordar Que por aquí Tirando aquí Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Verás que risas Puede salir cualquier cosa De aquí puede salir Cuentón del Caspio Queremos A ver Cuentón del Caspio Cuentón 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 Ciento dos Cincuenta y siete Lanzando la media distancia Frente al banco Cogido con Night Crowler Anzuelo de dos Y líder de flúor Todo lo que pone aquí Vale Vale Cinto dos cincuenta y siete ¿Dónde cae eso? ¿Tenemos información De dónde cae Cinto dos cincuenta y siete? Sí En ¿Cómo fue? En la mitad ¿Dónde? Sí, ahí abajo En la mitad En F8 F7 La esquinita esa De abajo F8 F7 F8 F7 Esto es F8 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 Sí, sí, sí Cinto dos cincuenta y siete ¿En serio? Vale Pues vamos Vale La esquina superior Del cuadrante F8 Vale Equina superior izquierda Voy para allá Pues yo voy Bueno, pues una tarde más Dentro de las locuras De los señores M Vamos a intentar pescar El Kutum del Caspio Un pez que yo creo que nadie va a buscar Sino que Se encuentra por ahí Pues ahí vamos Ahí vamos A la caza del Kutum A ver Entonces será ¿Veis por aquí? Esa será aquí, ¿no? BF6 F7 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 Para qué, ¿no? Para que hay 7-8 segundos de delay No me da nada Ay, 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 no me da nada Va con delay Ahí la has visto, ¿no? No, en esa esquina de arriba No, en la esquina de abajo ¿En la de abajo? Sí, F8 No, en F7 Es F8 Ay, perdona En la esquina de F8 De la izquierda arriba Vale No, eso es E No, eso es E Joder Eso es No la sé Pero ahí no Es esa curva, ¿no? Sí Pero la esquina de, digamos En el cuadrado de F8 La esquina de arriba De la izquierda F8 Ahora de la izquierda Ahora de la izquierda Vale Vale ¿Sería en el mismo sitio o no? No Bueno, yo lo dejo Vamos a ver Vamos a ver Ahí ya sabéis que lo que vamos a pillar Va a ser carpas de víboras Y esturiones Y va Y silubros Y de todo ¿Sabéis? Pero bueno ¿Habéis probado hacer el curricán aquí? Por el riachuelo aquí De la izquierda Sí Sí Yo nunca Sí Se pide a mucho Pero salen peces Salen Sí, a arenques Y cosas de estas pequeñas Sí, sí Eso sí Si te pones allí Y te hinchas a mejillones Entro con la barca Hasta esta Mira 102 57 Giar Giaris Vale Y metemos las cañas ¿Qué cañas? ¿Las de competencia o las de carpa? Ni idea El experto es que no era un cutum ¿Perdón? Yo tengo mucho lío hoy en casa Y no me entero de una ¿Qué eres el experto en cutum? En cutum si es gordo Venga Líder de flúor Tiendo Este Transparente 37,1 37,1 20 Anzuelo del 2 ¿Qué anzuelo? Da igual el anzuelo Voy a poner el rojo este Y El hombre de tierra Vale El clip Bueno Si es que no pone info Bueno Aparte Se pone La docero Que yo estaba mirando Tampoco pone Tirar a media distancia Pone Media distancia Que es clip 20 Yo aquí ves un clip 25 Pero bueno Puedes ponerle piedra Vale Es que te ríes Mi perro que está señalando Pero está como si estuviera hablando Se va a estar Haciendo cosas raras O lo que tal ¿Qué tal? Voy 25 5 y tirando hacia el norte a ver, por cierto me ha de pescar un Kutum ah, Kutum del Mar Negro es el guapo que daño le ha dado es tu padre uh, es su padre vale vale vamos a ver de esta forma pues nada toca mirar en agua un poquito porque tiene la pinta que es un pez que no entra mucho no pero de todas formas ahora ya estamos eliminando esto pero viendo los records el que decía yo eres el otro ah, ¿el negro? si tío bueno, voy saliendo que vaya bien hola hasta luego hasta luego yo también chicos, voy saliendo venga, gracias es que hay muchos trofeos bueno, ya veremos hasta luego hasta luego mira este Kutum del Mar Negro usando el rojo usando el rojo usando el rojo estarán pescados con el flotador seguramente aunque no se pesca nada eh estás aquí o estás en otro lado quién tú yo he salido he salido del juego madre mía estoy pescando solo bajo con los perros así que para entretenerme coge la batería y me está ahí y para media hora si, de verdad no me sale bueno, pues entonces ya me entiendes tío, aquí de chileas eh, espera que me pitan chileas de esos me pitan o no vamos a ver si hay suerte y... pesco algo Kutum uh, algo traigo pequeño un Kutum, seguro ya está joderos que traigo un Kutum tómalo mira Rutilo Kutum Kutunilo Kutunilo bueno pues nada eehh mía 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 mía